Lo de Juan Carlos, hoy de mañana me levanté porque sé que me iba alguien, me iba a preguntar, ustedes lógicamente, y es un tema bien delicado, bien delicado, porque yo me quedé sorprendido cuando fue la jugada no me di cuenta y después cuando veo la repetición que me mandaron un video, yo sí creo que Juan Carlos, a quien quiero mucho, con quien tengo una muy linda relación, no está bien. Yo creo que él tiene que revisar sus comportamientos porque me da la sensación que tendrá que visitar algún especialista de algún tipo, porque no sé si es el estrés del fútbol, las dificultades que ha tenido ahora toda esta lucha que ha tenido con América, a veces uno no se da cuenta y uno se va enfermando y yo lo vi con algunos gestos y con algunas cosas con los jugadores que no corresponde y lo que le hizo a Mosquera, tuvo la suerte que fue Mosquera, que es un chico de 20 años, muy bueno, muy tranquilo. Si se lo hace a un mayor, no me extraña que le metan un golpe y sea un desastre lo que pase ahí. Me parece que Juan tiene que recapacitar, él es un hombre con educación, es un hombre preparado, es un entrenador importante de fútbol, él no puede hacer lo que hizo porque lo hizo a propósito, no fue sin querer, yo me fijé que estaba parado y hablado, cuando veo el video y se le sube primero con un pie y después se sube con los dos pies arriba de él. No entiendo, la verdad que no lo entiendo, lamento mucho esta situación, lo quiero mucho pero él tiene que revisar sus comportamientos.